Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy empezamos una miniserie de tres vídeos que abarcan unos 3.200 años, en una historia apasionante, llena de debates acalorados que aún hoy perduran. Sin duda, son dos épocas de las más interesantes a nivel histórico de cuantas hay. Tanto la historia de Tutankhamon, de la que hablaremos hoy, y del descubrimiento de su famosa tumba y sus tesoros, de los que hablaremos en próximos vídeos. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. De hecho, curioso, aunque nos pueda parecer gracioso, a los castellanoparlantes, el nombre de Tutankhamon suena así, como el embutido, pues su nombre estaba formado por las palabras tut, a imagen de algo, ang, que significa vida, y amón, el dios, que significaba la imagen viva de Amón. Y nada, si no quieres perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO El rey Tutmosis IV, en ese momento, había muerto. Su corta vida como rey, ya empezó con polémica. Estaba muy abajo en la línea sucesoria de su padre a Menjote II, pero, por una de aquellas cosas de la vida, todos los otros príncipes que tenía por delante en la lista, fueron muriendo antes que el rey. Ejem, no sé por qué. Ninguna sorpresa para Tutmosis, pues la gran Esfinge de Giza, ya se lo había prometido en un sueño, cuando se había quedado dormido a su sombra tras una cacería. Esta le prometió, el trono de Egipto, si la liberaba de las arenas, que, ya por aquel entonces, la cubrían hasta el cuello. El príncipe cumplió su parte, y voilà, ella le devolvió el favor. Al ascender al trono, Tutmosis dejó esa historia escrita en la llamada Estela del Sueño, entre las garras de la Esfinge. El hecho es que, después del reinado de la reina faraón Hatshepsut, el clero del dios Amón, había cogido demasiado poder. Tanto, que tenían hasta a los faraones bajo su influencia. Pero con Tutmosis, la cosa empezó a cambiar. Por ejemplo, la Esfinge, uno de los símbolos solares más poderosos de Egipto, al darle el trono al nuevo faraón, relegaba al que por aquel entonces era el dios político por excelencia Amón, a un segundo plano. Y eso fue una jugada maestra. El hijo de Tutmosis IV, Amenhotep III, nació en ese entorno de cambio promovido por su padre. Por eso con él, los templos, que hasta ese momento habían sido principalmente cerrados y oscuros, empezaron a tener grandes patios abiertos para recibir la luz del sol. El templo de Luxor, cuya mayor parte construyó él, es quizás uno de los mejores ejemplos de ese cambio de paradigma. A Amenhotep III, además, le tocó vivir el momento cumbre del Antiguo Egipto. Piensa curioso que la revista Forbes le dio, en 2008, el 12 puesto en la lista de los 200 personajes más ricos de todos los tiempos. Y es que las campañas expansionistas de sus predecesores, como Tutmosis I o Tutmosis III, o también las expediciones diplomáticas como la de Hatshepsut al lejano país de Purn, hicieron que Egipto recibiera de forma regular ingentes cantidades de oro y materiales preciosos. La gran mayoría de todo ello, acabando en los templos como parte de ampliaciones y donaciones a los dioses como Amón. Piensa curioso que Amenhotep, significa literalmente Amón está satisfecho. Y cierto que lo estaba. El hecho es que, en esa situación de calma militar y bonanza económica, nació su hijo Amenhotep. Y si, ya ves que no eran muy originales con los nombres en aquella época. Y hoy lo conocemos como Amenhotep IV. Bueno, de hecho no, porque resulta que Amenhotep IV, después de reinar durante cinco años, se cambió el nombre a Agenatón. Y no, no era el primer faraón que se cambiaba el nombre, no era nada nuevo. Pero en este caso, Agenatón lo cambió todo. Todo. Por ejemplo, abandonó la Próspera Tebas, para llevar a la corte, a un desierto yermo en la actual Tel Elamarna, en Egipto Medio, a la que llamó Agetatón, que significa el horizonte de Atón. También cambió el arte, que era tan canónico hasta entonces, por una forma de representar a las personas, con unas proporciones muy distintas, casi andróginas. Pero sin duda, lo más osado que hizo Agetatón, fue declarar, que los miles de dioses que existían en ese momento en Egipto, salvo uno, no eran reales. Ese dios único, era el disco solar llamado Atón. Así, se condenó el culto al resto de dioses, como Bastet, Sobek, Horus, Hathor, Isis u Osiris. Pero sobre todo, se eliminó el culto a Amón, que fue perseguido y borrado con tirria, de todos los sitios donde había una representación suya. Así, hasta de su propio nombre, Amenhotep, Amón ya no estaba satisfecho. Y de esta manera, se clausuraron los templos como Karnak, que hasta entonces, habían sido auténticos centros neurálgicos, de poder económico y administrativo, quedando abandonados a la maleza y el saqueo. En cambio, todos los templos levantados en la nueva capital, carecían de techo, para que los rayos de Atón, lo abarcaran todo. Ahora, además, la familia real con Agenatón, su esposa Nefertiti y sus seis hijas, eran los únicos que podían tener contacto con la divinidad, eliminando así por superfluos a todos los sacerdotes de culto. Agenatón y Nefertiti eran, a grandes rasgos, profetas y miembros de una trinidad divina junto a Atón, y se representaban a sí mismos, de un modo hasta entonces nunca visto, en una familia real egipcia, en momentos íntimos, abrazados y besándose. Pero esas imágenes de ternura y amor, chocan con las pruebas arqueológicas que tenemos hoy en día, pues esa, es la única época que tenemos pruebas de trabajos forzados, casi de tortura, usando en gran parte niños y adolescentes, que fueron enterrados sin demasiados miramientos, en cementerios dentro de Amarna, que ellos mismos construyeron con sudor y lágrimas, quizá los hijos de los antiguos poderosos, a modo de escarmiento o ejemplo. Sin duda, esa época tuvo poco de idílico para la gente que no fuese afín a las flipadas del rey. En cambio, otros personajes, como la reina Tille, que es la madre de Agenatón, Ai, que es posible hermano de Tille y posible padre de Nefertiti, o Horemheb, un alto cargo militar de la época, vivían evidentemente en otro mundo. El faraón, poco a poco, se abandonó a la observación religiosa, dejando sus obligaciones políticas de lado, y los problemas con las potencias vecinas, como Hatti, Mittani o Nubia, fueron aumentando poco a poco. Hasta en Egipto, fuera de Amarna, la situación también era de creciente crispación, pues el cambio religioso impuesto por Agenatón, era tan total, tan profundo, que ni siquiera una sociedad tan adaptable como la egipcia pudo asimilarlo. Después de milenios poniendo todos sus esfuerzos en la esperanza de la vida en el más allá, asumir ahora que todo eso no existía, se hizo un trago demasiado amargo para ellos. Y fue en ese entorno religioso, político y cultural, que nació un joven y enfermizo príncipe llamado Tutanjatón, pero cuando apenas tenía nueve años, todo cuanto conocía en su vida, se esfumó. Agenatón había muerto, y tras el brevísimo reinado de dos reyes muy, pero que muy efímeros, llamado Nefer Neferuatón, que se cree que era, ojo, la mismísima Nefertiti, y también Esmenjkara, del que no se sabe prácticamente nada, ni incluso su género, ahora le tocó el turno a él, un niño preadolescente, sin preparación para el cargo. El hecho es que, sin que se tenga claro aún quién fue el instigador final, Tutanjatón, con su esposa, y posible hermanastra, Angesén Pahatón, una de las hijas de Agenatón y Nefertiti, se cambiaron el nombre por Tutanjamón y Agesenamón, que abandonaron la nueva capital, para regresar a Tebas. Vamos, el camino inverso al que hizo Agenatón, unos años antes, con ellos, volvía toda la gente de Amarna, incluso algunos ancestros del nuevo rey, como su abuela, la reina Tille, y también sus padres, que hay mucha polémica sobre su identidad aún hoy, que serían reenterrados en el Valle de los Reyes, cerca suyo. No se sabe si por voluntad propia, o por presión del reempoderado clero de Amón. Tutanjamón, restauró los grandes templos como Luxor o Karnak, consagrados a ese dios, dejando constancia de eso, en una estela de Karnak. Y nada, entre restauración y restauración, Tutanjamón se dedicaba a correr con su carro por el desierto, hasta que, con unos 18-19 años, tuvo un terrible accidente, que le causó una herida en la pierna, que se infectó muchísimo, causándole, según creemos hoy en día, la muerte por septicemia con unos 19 años, y el rey no tenía descendencia. Además, su tumba, claro, no estaba lista cuando murió. No se sabe dónde iba a ser enterrado, pero el hecho es que, creemos, que se le depositó en una tumba pensada para un noble, que estaba vacía en su época, a la que únicamente les dio tiempo de decorar la sala para el sarcófago, con unos frescos que no dieron tiempo ni para secarse. La prematura hizo que hasta un buen número de objetos de su ajuar funerario fueran reutilizados para él, como alguno de los sarcófagos o su famosa máscara de oro. Su sucesor, el yanciano Hai, que era el posible padre de Nefertiti, se casó con la viuda de Tutankhamon, su posible nieta, y se enterró en una tumba en el Valle de los Reyes, con una decoración muy parecida a la que tuvo Tutankhamon. El joreo jeb, el general de los ejércitos, sucedió a Hai. A lo largo de su reinado, emprendió una campaña de censura contra toda la etapa de Amarna, que avergonzaba a los dioses. Y así, todo cuanto tenía relación con Ajenatón, Nefertiti, Tutankhamon, Hai y los hechos de Amarna, fueron borrados totalmente del mapa. Y por ese motivo, al visitar hoy en día Amarna, uno no puede ver nada más que un descampado desértico, donde antaño hubo una capital de Egipto. Los nombres de todos esos faraones, considerados, claro está, herejes, fueron eliminados de las listas reales, como las del Templo de Abidos, donde al parecer, Horemheb fue sucesor directo de Amenhotep III. Piensa curioso, que para los egipcios, el ser borrado de la historia, que nadie recordara tu nombre ni tus hazañas, era uno de los peores castigos que podían hacerse. Y cosas del destino, mandar al olvido a Tutankhamon, hizo que nadie buscase su tumba, hasta que un arqueólogo británico, llegó a Egipto, y se interesó por aquel rey silenciado, que empezaba a asomar de entre las arenas. Aunque eso lo veremos en un próximo vídeo. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. ¿Tenéis ganas de que haga el segundo? Dímelo. Y aparte, darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.